En el sol, en el sol, en el sol, en el sol En el sol, en el sol Por eso, el control Discrúpame De mi dolor Y respira Me estoy en verdad Vamos a hacer La pola de sal En el sol, en el sol En el sol En el sol, en el sol En el sol, en el sol En el sol, en el sol Se cubre En el sol En la noche De dormir Los campones Y no sé Que el pez Se cae En el sol Ya vamos a bailar así Se tocó ahí, toda la guerra Ya vamos a decir una cosa Después Saquenla a bailar Pero vamos a sacar Nosotros en el sol Un grito a todos los muchachos Y en el sol Con papá Con papá Con papá Con papá Compa de TV Compa de TV ¡Los ¡Gracias! A ver todos juntos otra vez.